Capítulo 3 El hombre que sabía demasiado Quirió, ¡Cazuma! Esto es lo que debería ser de hecho ¿Qué tal? ¿Qué te llenar? ¿Qué te llenar? ¡Vamos a ir a la casa de la casa! ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer con mi trabajo? Si no lo hagas, no lo hagas. 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 No lo hagas. No sé si no hay que elegir. Pero... Yo también te voy a dejar un tema. ¿Hilio? No te voy a preguntar. No te voy a preguntar. No te voy a dejar de desigualdad a los niños. No te voy a dejar de desigualdad. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Solo, sorry. Ahora mismo mi elocuencia brilla por su ausencia... Pero es que, ostias tú... ¿Que coño acaba de pasar? Joder, ja, ja, hostias... Ay, Dios... Y yo que pensaba que lo había visto todo... Contigo nunca dejo de sorprenderme... Kiryu... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es una buena cosa, Jorryu? Es de este momento que llegue hasta hace parte. ¡Oh! ¡Muir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tanto como para rechazar semejante proposición indecente. ¡Joder! ¡De verdad, joder! Contigo siempre es complicado. Contigo siempre ha sido puto complicado todo. Mierda, todavía sigo alterado. Tanto como para rechazar. Han sido tres putos días. Tres putos días en los que... ¡De verdad, Akame! ¡Eso! 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 ¡Eso es muy bueno! ¿No? ¿Ana? No puedo decir nada. ¿Es una cosa? ¿Es una cosa que no le he visto? No se puede decir nada. ¿No sabes? No me gustaría saber nada. ¿Súper? ¿No te asustes? Si te asustes, estoy bien. ¿Espesas? Si, no. Vale, o sea, hay que, digamos, desinhibirse un ratete de toda la mierda en la que nos hemos metido Con semejante pantomima que se han montado algunos a nuestras espaldas Joder, que forma de tenernos al margen Y encima estando implicados de principio a fin, si es que es para matarles Bueno, intentemos que nadie muera, ¿vale? En fin, ocupémonos de esto y de lo otro y toda la pesca Vale, ya hemos alcanzado el nivel necesario con la red Akame Así que ahora lo único que nos queda, lo único, es darse de putasos en el coliseo Joder, casi nada, oye, casi nada Ya estamos No sé cómo, pero ya estamos Joder, siempre igual A ver, ¿qué pasa? Este tío te está comiendo con los ojitos, ¿eh? O sea, de abajo arriba y de arriba abajo Literal Eso suena bien, continúa Suena muy bien Hostias Hostias tú Qué juguetito tan interesante A ver, también es cierto que hace falta un nombre para que algo se venda bien Ya estamos con los requisitos de mierda No suena mal La verdad es que lo veo como un ganar-ganar Para ambos Así que puede estar guay Puede estar bien guapo la idea Joder, cómo está el patio, oye Nada mejor que rica agua como para que a uno se le pase el pedal Ya, literal Ya, literal Ya Ya Suele pasar con los borrachos Ay, leyenda Si es que tienes un corazón de oro que no te cabe en ese pechamen tuyo Que por cierto, vaya pechamen también Espera, ¿cómo que de qué? No Joder, parece que todas las leyendas se han pasado a ser leyendas que empinan el codo Que, o sea Me la han puesto en bandeja de plata Está bien Buen Aaaaaaah. Hmm? Aaaaaaah. ah 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 Vale, será caro Pero no tan tan jodidamente Irrisoriamente caro, ¿no? Vale, curioso Muy curioso, pero debo decir que Para haber sido solo ayudar a un borracho cualquiera La verdad es que menudo giro de guion tan inesperado Vale, entiendo Así que estos son los cursos, ¿no? Ah, hostias tú Guau El presupuesto es bastante exagerado Pero Para lo que vendría a ser un poco de farmeo de experiencia Puede venir Muy, pero que muy, muy bien Hay clientes en el castillo que estarán dispuestos a presentarte a luchadores del coliseo si les pagas Si quieres aliados, prueba suerte con ellos Hmm, el presupuesto es bastante barato Y más si lo comparamos con el señor entrenador del infierno Pero de momento tampoco es que Estemos tan tan necesitados de... Compañeros En fin, un poquito más de caña Y ya habremos alcanzado el oro Jeje Que lugar tan interesante que es este castillo Joder La vida es un espectáculo Bueno, pues ya estaría Ya tenemos el oro Un outfit molón y llamativo Y ahora solo hay que volver con la señorita pelirroja Aunque a ver Debo decir Debo decir que el rojo tampoco te queda mal a ti Leyenda Pero lo que importa ahora mismo también Es que ya somos De oro Bien doradito Has obtenido un tigre de oro Y alcanzado el rango de oro Las siguientes funciones pasan a estar disponibles en el castillo Nuevos combates en el coliseo La sala VIP La sala VIP de la boutique ¡Uh! ¿El viaje rápido? ¡Qué bien! Esa frase... Esa frase... Joder Está un poco escriptada Una larga historia Si ya las pasamos mal Con los de plata De momento Los de oro Que se aguanten las ganes Aunque a ver Lo de las recompensas mejores Joder ¿Cómo pone el tema? ¡Uh! Hostias ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! nivel 20 eso ya son palabras mayores. Lo de ganar tres combates de rango oro no parece tan chungo. No lo parece, a priori. ¡Muy, may! Otra proposición indecente de la pelirroja. Y me temo que esta vez va a ser una de esas en las que no puedes rechazar. No puedes, no debes, y joder, ve con todo, dragón. Así me gusta. Qué orgulloso me siento de ti, Yoriu. . 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 Así que es un buen negocio. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Si quieres beber a la noche, es aquí. No hay gente. Es un poco... ¿Vale? 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 ¿Vale vas a prenderleいた? Ah, entonces. ¿Vale nos demie uns dependiendo de tomar? Apere, no. No hay ningún sitio. Pero en una tendencia, creo, 우리 Tai. En una tendencia, tiene que ser barlando el cual le dé chipsé. ¡Suscríbete! 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 fuerte como para ir al karaoke con ella wow tema de la mariposa tema de la mariposa a la de ya pero ojo le iri motu ga kira さ 俺からキャッセルへおいで願います キャッスル わざわざそこでないと定期に話した ええ 大道路の目を機に戦ですみます もう連中の了解は取ったはずだ それでも向こうさんに こっちの動きを知らせる気利はありません 親父の仕事は大道地と別物や 俺はもうキャッセルに来てます 大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで よろしいでか そうかわかった ほら え 神野くんの Bueno, es que, a ver, con todos los ceros que ha puesto para pagar tus servicios, la verdad es que, hostia, que le den un poco a los Daidoji, que todavía sigo sin recuperarme de la mierda en la que nos hemos metido. Joder, menudo espectáculo a nuestras espaldas. Vale, creo que ya podemos ir directamente al castillo. ¡Let's go! ¡Go, go, go! Vale, a ver, un estanque a la izquierda, ¿no? Oh, y ya que estamos, antes de que se me olvide... Ah, claro, que no tenemos el teléfono en el castillo, ya, para evitar indiscreciones y tal. Cago en... se me había olvidado. Va, seguro que no sería nada importante. A ver... Un buen huevo, di que sí. A ver, ¿dónde está Churuno? Bueno. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el tal Nishitani, la verdad es que hasta a mí me ha llamado la atención. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué novedad! Hay quien nace con estrella y quien tiene todas las estrellas... Y en tu caso, Yoryu... ¿Qué puedo decir? Eres la mezcla perfecta de ambas. My, my, my. Qué buen ojo tiene Nishitani. Aunque estoy seguro de que no ha visto cómo este es el principio de su propia caída. No, no, no. No, no. Aunque debo reconocer que sabe hacer buenas bienvenidas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Le tenías ganas, eh? ¿Le tenías ganas? Y te entiendo perfectamente, joder, yo también. En fin. Vamos allá, antes de que esto se desmadre más de lo que necesitamos. Larguémonos de aquí, Yoriu. Hora de darse el piro. Joder, tu reputación te precede allá donde vas, ¿eh? No, 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 no. No sé ni cuántas veces he oído esa jodida frase. Solo sé que no se ha cumplido ni una sola vez. Y esta no va a ser la última. ¿Pero qué coño ha sido eso? ¿Qué coño acabo de ver? ¿Hola? ¿Qué ha sido esa maravilla? Y sin ensayar, a la primera. O sea, eh... Yoriu, agente supersecreto. Me encanta. Joder. Vales para todo, Yoriu. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Joder, este sitio es un peligro, en más de un sentido. Y no lo digo solo por los empleados amenazantes y violentos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Menudo repaso, leñe. Uff, no lo vas a hacer, ¿verdad? Hazlo, porfa, hazlo. ¡Hazlo, coño, hazlo! Pero antes de eso, la curiosidad me puede, a ver. Puede que por aquí haya algo medianamente potable. Mmm, y tanto que parece que sí. A ver... ¡Vamos! 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 ¡Joder, tan cerca y tan lejos! Vale, este es el otro lado, intuyo. Mmm, vale. Dale, Yoriu. Espera, 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 hermano. Ahora ya sí. ¡Joder, qué estilo tienes hasta para esto! O sea, ¿no es normal? Pero bueno, tú nunca es que hayas sido demasiado normal. ¡Vamos! Tres. 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 Hola señorita, por favor, no... no haga nada por nosotros. Siga en su descanso. Todo el mundo se merece un buen descansito de vez en cuando. Vaya, hola señoritas. Vaya, hola señoritas. Vaya, hola señoritas. Vaya, hola señoritas. Escupe payasos. Esto es muy turbio. Y hablando de cosas turbias... Ese payaso está bien dotado. Vaya, hola señoritas. Vaya, hola señoritas. Que satisfactorio, joder. Joder que sí. Vaya, hola señoritas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te conoces? ¿Sabes también, ¿no? ¿Tú? 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 ¿Tú?